AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. La obra de adaptación y reforma de accesos y vestuarios a la piscina clima y electricizada municipal. Recordar que en la última rueda de prensa, creo que ese mismo día o un día anterior, se había comenzado lo que era el periodo de licitación de esa obra. El periodo de licitación acabó el pasado día 9 de mayo y solamente daros un dato, que se han presentado 48 empresas a licitación. Esto para el ayuntamiento de Almendralejo, la verdad es que es muy beneficioso, porque tenemos bastantes ofertas que analizar. Y esto dice mucho de este ayuntamiento, porque el que se presenten ahora mismo 48 empresas para una obra de… Recordemos que el presupuesto de licitación de esa obra era de 214.491,94 euros. Bueno, pues quiere decir que las empresas confían en este ayuntamiento y que están seguros de que se va a seguir haciendo bastantes obras. Y, lógicamente, a la hora del cobro de estas certificaciones de obra, la verdad es que están teniendo bastante éxito. No es normal que se presenten 48 empresas para una obra de estas. Es decir, que la mayoría de las empresas que se han presentado son de fuera. Aproximadamente, no tenemos todavía todos los datos, pero de las 48 empresas, aproximadamente 40 empresas son de fuera de Almendralejo. No son exactos los datos porque, como sabéis, también hay algunas ofertas que se pueden presentar mediante el envío de correos. Se envía un FAS aquí al ayuntamiento de Almendralejo diciendo que se ha entregado la documentación en tiempo y plazo correspondiente. Y, bueno, estamos esperando todavía que lleguen algunas ofertas, pero, vamos, aproximadamente el porcentaje es de 40 empresas de fuera de Almendralejo y 8 empresas de aquí de la ciudad. El único requisito o la única valoración que tiene es la oferta económica. Entonces, la documentación general también tampoco se exige mucho. Bueno, se exige lo que exige la ley de contratos del Estado, pero lo que se pidió era una declaración responsable de estar al corriente de pago. Es decir, que no tiene que presentar la documentación, simplemente una declaración responsable. Y una vez que esa empresa sea adjudicataria de esa obra, sí tendría que presentar esos documentos. En otras ocasiones, pues ya se pide estar al corriente de seguridad social, tener sobreviencias técnicas y económicas. Entonces, hay una particularidad que se puede solicitar por parte de la mesa de contratación, lo que es una declaración responsable diciendo que tienen esos documentos y que están a la orden. Y después, una vez adjudicada, pues valorar y ya presentar esos documentos físicamente. También hay un periodo de estas ofertas que se han enviado por correo, en la que aparte por correo tienen que enviar un FAS aquí al Ayuntamiento de Almendralejo, diciendo a la hora que han entregado un correo, que tiene que estar dentro de las 14 horas del día que termina la licitación, creo que como máximo tienen que llegar en tres días. Es decir, que como máximo hoy jueves ya tendremos aquí todas las ofertas. Para la semana que viene se procederá a la apertura de los sobres de documentación administrativa y como simplemente es ver que todos tengan esa declaración responsable. Eso en una mesa de contratación solo se puede saber. Y después a lo mejor a los dos días es lo que se convoca a la mesa de contratación y es simplemente abrir los sobres de la oferta económica, ir leyendo las ofertas de cada empresa y la oferta como el único criterio, la oferta más ventajosa. Como ya os comenté en la última rueda de prensa, lo que se va a hacer ahora y yo creo que lo que hace es disminuir un poco los tiempos de adjudicación, es solicitar a todas las empresas que estén en baja temeraria ya esos informes. Es decir, no esperar a que una empresa tenga una baja temeraria, presente su informe y si no el servicio técnico no ve justificada esa baja temeraria, pedírselo a la siguiente. Nosotros pedimos la documentación a todas las empresas que estén en baja temeraria y bueno, ya tenemos los documentos y no hay que volver a realizar el proceso. Eso queramos que no, bueno, pues la verdad es que en vez de dilatar los tiempos lo que hacemos es acortar los tiempos de adjudicación de las obras. Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Marcesa, calidad y fiabilidad. Marcea, calidad y fiabilidad. Marcesa, calidad y fiabilidad. Marcesa, calidad y fiabilidad. Su circunstanほ eíse. Gracias.